Hola amigos de Soluciones en tu Mundo, mi nombre es Luisa Gaviria, soy coordinadora comercial de Color Cacao y mi pregunta es cómo brindar experiencia de valor a los clientes en el sector turismo. Gracias Luisa de Color Cacao. Bienvenida a Soluciones en tu Mundo, un espacio que se hace gracias a estos patrocinadores que son Frisbee, Fundación Frisbee, Seipa, Powered by Arizona State University, Siste Crédito, Cereza Servicios y Representaciones. Ahora sí, entremos en materia. Luisa, cuéntanos un poco más acerca de este gran emprendimiento llamado Color Cacao. Hola, nosotros somos Color Cacao, somos una empresa 100% antioqueña dedicada a la elaboración de chocolates con cacaos finos, de aroma, antioqueños 100%. Somos un equipo de mujeres comprometidas con el futuro del país, con el futuro del chocolate y el cacao de Antioquia. Nos dedicamos a hacer barras, bombones de chocolate, grajeas, todos los productos maravillosos que se les puedan ocurrir alrededor del cacao. Los invito para que nos visiten en nuestro sitio web, en nuestra tienda virtual www.colorcacao.com. Qué buenos estos emprendimientos que van llegando a Soluciones en tu Mundo. Recuerden que soy Pau Salazar y los estoy acompañando aquí. Gracias a todos nuestros patrocinadores porque hacen que este programa se pueda realizar. Ellos son Frisbee, Fundación Frisbee, Cepa, Powered by Arizona State University, Ciste Crédito, Cereza, Servicios y Representaciones. Quiero decirle a Luisa, de Color Cacao, que le quiero recomendar un muy buen libro que le va a servir mucho para su sector. Se trata de responsabilidad social empresarial en el sector turismo. Ahora sí le quiero dar la bienvenida a nuestro experto. Él es Carlos Echandía, de la agencia Colombian Travel Agency, que está aquí en Soluciones en tu Mundo para contestar la pregunta que hace la señorita Luisa Gaviria, de Color Cacao. Carlos, adelante. Gracias por tu pregunta. Soy Carlos Echandía, agente de viajes, líder de experiencia en restaurantes, emprendedor también como tú y especializado en todo lo que es servicio y atención al cliente. Llevamos más de 15 años en este arduo trabajo, entonces tenemos algunos tips que contarte. Cuando queremos brindar experiencias de valor a nuestros clientes, debemos enfocarnos y tener completamente claro cuáles son nuestras capacidades y saber encontrar cada uno de los factores que pueden ser importantes para nuestro cliente, sea cual sea el ramo en el que estemos revisándolo. Te lo puedo hablar desde los ramos más complejos, como lo son los restaurantes y bares, como es el agente de viajes y el hotelero, que solo los estás buscando cuando quieres una experiencia de alta calidad, cuando quieres darte un gusto en la vida. Entonces, para llegar a ese momento, se debe tener muy claro cómo puedes ser de valor para el cliente, qué le puedes brindar, hasta dónde están tus capacidades para hacer las cosas bien hechas. Y principalmente debes conocer a tu cliente, qué busca, qué necesita, escucharlo. Escuchar a tu cliente te va a dar las herramientas que puedas necesitar para discernir y decidir si tu producto, tu servicio, tu experiencia cumple a cabalidad con lo que él busca. O si hay algo de lo que tú tienes para ofrecer que puede cubrir esa necesidad que el cliente tiene, pero no sabe que está presente. Muchas veces las necesidades no están expresas para todo el mundo y no son tan claras, pero saber que esa experiencia o ese producto que tú le vas a ofrecer va a ser de alta calidad o de alto valor para él. Eso te va a brindar experiencias de alto valor. Siempre escuchar al cliente es el truco. Por ejemplo, hoy estamos desde uno de nuestros proyectos en donde le damos la mayor atención a la experiencia creada por el cliente. A la parrilla, cocina clandestina, un sitio que aunque tiene nombre de restaurante, no es solo eso. Es un lugar en donde podemos brindar experiencias sensoriales a los clientes, que ellos disfruten, encontrar un refugio en la ciudad, algo campestre, algo agradable, algo en donde desconectarse de un restaurante tradicional. Y sí, aunque complementado por una excelente cocina, un servicio cabal y unas muy buenas bebidas, van a tener ese servicio al cliente en donde encontramos, nos sentamos con ellos y juntos descubrimos cuál es la mejor opción que podemos brindarle al cliente. No siempre buscar el plato más costoso o el más vendido puede ser lo que nuestro cliente necesita. Necesitamos encontrar ese punto específico en donde el cliente disfruta, en donde el cliente sacia su necesidad y allí podemos entonces ser fuertes y brindar una excelente experiencia. Y esa experiencia va a marcar más allá del simple hecho de cubrir la necesidad de cenar o beber algo. Es poder disfrutar el ambiente y poder crear. Es importante que esa misma actitud que tú tomas en el servicio, que tú tienes para atender a tus clientes, la comprenda todo tu equipo de trabajo, que todos estén orientados y enfocados a lo mismo, que todos sientan que son dueños, que todos se sientan con la apropiación para que la empresa, tu proyecto, eso salga adelante y para que el cliente sienta la pasión en cada uno de ellos. No solo puede enfocarse en ti, debe ser que todos tus colaboradores estén ahí para ti. Recuérdalo entonces, mi nombre es Carlos Echandía, líder de experiencia en a la parrilla cocina clandestina. Estoy acá disponible 314-588-9936, puedes hacer la reserva, venir, vivir todo lo que tenemos para ustedes y en carne propia experimentar cómo se puede fortalecer la experiencia para tus clientes. Muchas gracias Carlos, qué buena respuesta le estás dando a Luisa de Color Cacao. Me encanta que estas respuestas de estos grandes expertos estén aquí en Soluciones en tu Mundo, porque para eso estamos, para solucionar todos los retos y las preguntas de ustedes, nuestros emprendedores. Bueno, señores, vamos llegando al final de este programa, soy Paola Salazar, ustedes me pueden encontrar a través de redes sociales como arroba paotelomuestra, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todas las redes. Aquí estaré con todos ustedes martes, miércoles y jueves para que solucionemos todos sus negocios. Chao.